las mujeres de mi pueblo, ahora ellas no irán a dormir durante la noche algunas si, como viejas si vas a dormir, pero todas las mujeres no vas a dormir y vas a cantar y vas a compartir chistes, broma y muchas cosas, entonces todas las noches ellas van a disfrutar esta es mi tía y ella está preparando un pocillo hecho con harina de trigo para poner aceite y encender una vela qué linda ceremonia, si te gusta tienes que escribir mira ahí tú puedes ver lentejas mi favorito y mira mi hermana y ellos mirando qué diseño ellos tienen que poner su mano ahora ceremonia van a empezar primero ustedes pueden ver a todas las mujeres alrededor de mi hermano antes de empezar antes de poner gina de mi hermano ellas tienen que poner un poquito gina a otro mano de alguien cualquier persona y después la ceremonia va a empezar y ustedes tienen que escribir mira mira mi mamá está feliz tu suegra mi hermana feas hermanas yo soy guapo más que ellas ay dios mío me encanta me encanta la ceremonia porque estamos ya puedo disfrutar puedo burlar muchos chistes y es muy divertido mira mi hermana hermano tiene vergüenza porque normalmente él no le gusta sentar cerca de las chicas ahora todas las chicas todas las mujeres alrededor de él y el único chico ahí en esta ceremonia mira todas están felices ahora ellos me están preguntando que tú también tienes que venir acá para poner mi gina en tu mano yo digo que ok estoy grabando vídeo y después mira el chico guapo su futuro esposo mira mi hermana tienen que poner dinero o tienen que pagar por eso ella está moviendo plata cerca de cabeza a mí y después ella tiene que dar este dinero mira como así y después ella tiene que pagar aquí mucha plata si cuando nosotros casaremos nuestra celebración a nuestra ceremonia como así si dime quién vas a casar conmigo después de ver esta ceremonia en dime tienes escribir el comentario o tienes que escribir en mi instagram yo esperaré tu mensaje a mira suegra suegra muy feliz ahora para mi mamá y para esta ceremonia para mi casa tienes que dar me gusta en este vídeo que está haciendo por favor ahora aquí es raza mes tradición se llama mehendi mehendi significa jina en mi mano tú puedes ver también aquí día a mi mamá y hacer esa tradición a mi hermano a mí a mí también a mi hermano hermano y todos entonces tú puedes ver esas hijas de mí de mi día y mi día es hasta aquí y ahí abajo tú puedes ver otras mujeres o otras familiares tienes que pagar también entonces hay mucha plata a ellos tienen mucha plata y mía es sólo a el chico quien vas a casar tiene gina en su pie también y nosotros solamente en nuestro mano mi hermana está aquí y tiernos y todos familiares te gusta este video tienes que dar me gusta y piensa suscribanse tienes que dar deseos a mis hermanos gracias amigos por ver este vídeo i i i celebración de pueblo es muy importante porque aquí nosotros tenemos que organizar todo para hacer dulce tenemos que trabajar muy duro por eso en nuestra comida también tiene nuestro amor entonces eso es dulce las mujeres están preparando el señor también por su trabajo tiene que dar me gusta y tienes que dar a tus deseos a él también aquí abajo cuando en futuro ustedes van a venir a mi pueblo él vas a hacer dulces para ustedes cuántas personas quieren comer esa dulce es increíble sabes muy 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 bien muy delicioso tal vez en tu país ustedes vas a comprar dulces para compartir tus familiares o invitadores pero aquí los familiares van a cocinar dulces entonces mira el señor él es mi primo él haciendo dulces y las mujeres también ayudando a él las mujeres ayudando y el señor haciendo tienes que mira él mirando a ustedes entonces tienes que dar gusta a su trabajo y tienes que compartir este vídeo ok las mujeres no van a dormir en 2 am también hay mira mi hermana es experta paz para hacer mi indígena en mano tú vas a venir india ella va a ser ser para ti dios el chico lindo sígalo 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 por favor inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos